Hola amigos, es un gusto saludarles. Hemos llegado al final de esta segunda temporada de Central Dog Movie News, un espacio que generamos para charlar sobre nuestro cine. Quiero agradecer a todos los amigos que se sumaron a esta temporada y compartieron con nosotros un poquito de la labor que realizan desde diferentes puntos del país. Es fundamental reconocer todos estos esfuerzos, pero sobre todo es indispensable seguir trabajando desde esta diversidad de miradas que permitan fortalecer a nuestro cine nacional. Confiamos que esta segunda temporada les haya dejado un muy buen sabor de boca y esperamos seguir compartiendo con ustedes más información del séptimo arte. Muchas gracias por habernos acompañado y no olviden seguirnos en redes sociales que les tenemos preparadas más sorpresas. ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.